Hoy me he decidido y te lo vengo a decir Que ya no puedo más vivir sin ti, oh no, oh no Y que ya no aguanta más mi corazón Con tu presencia tiemblo de emoción Y pierdo por ti la razón Pero me voy a brincar, los perros que voy a echar Hoy no te escapas, tienes que saber que eres tú Mi amor, con el que sueño y quiero que seas para mí toda la vida Sí, mi amor, si tú me dejas de mostrarte cuánto te amo Llenaré tu corazón siempre de alegría Y véngase por la senda norteña, mi chula Pero me voy a aventar, los perros que voy a echar Hoy no te escapas, tienes que saber que eres tú Mi amor, con el que sueño y quiero que seas para mí toda la vida Sí, mi amor, si tú me dejas de mostrarte cuánto te amo Llenaré tu corazón siempre de alegría No temas, dime que sí, que yo te haré muy feliz Mi amor Yo te amo Me voy a ver Gracias.